Pero cuando apenas yo vi esta foto, yo me di cuenta que esta foto estaba plantada. Esta foto estaba pensada. Tiene la particularidad de ser totalmente simétrica. Es una foto que es simétrica. Hay cuatro de un lado, cuatro del otro, cuatro parados, él en el medio. Y hay una cuestión que tiene que ver con una simetría. En cómo también están puestas las miradas de los políticos. En este caso, los políticos o las personas políticas, pero están del otro lado del mostrador, están del otro lado de la mesa. Desde ya, digamos, la pose, ¿no? Desde ya las manos, ¿no? Las manos, que siempre hablamos. El detalle de la mesa está dada vuelta. La mesa está mirando hacia el espectador. Vos, que estás viendo ahora esa imagen, sos el jefe y ellos son tus empleados. ¿Quién es el que manda? La mesa tendría que estar puesta al revés. Acá es mi intención. Esa mesa está puesta para nosotros. Esa mesa está puesta como... Y cómo está puesta la cámara también. La cámara está puesta como si estuviese a la altura, como si estuviese sentado Javier Milei. Y Javier Milei termina siendo el que está del otro lado de la mesa. Y vos estás sentado como si vos fueses el jefe. Bueno el punto, no lo había visto. Dejame soñar, dejame construir y entretejer teorías conspirativas. Mirá los cajones de la mesa, se ve la llave. Y es verdad también lo que vos mencionás de la altura de la cámara y todo eso. ¿Dónde está con el micrófono? Está él con un micrófonito. ¿Dónde está? No, pero no tiene el típico micrófono. Si yo te pongo este micrófono en la mesa, te la pongo acá, te la pongo así, obviamente la simetría de la mesa cambiaría. Es verdad que te genera ese efecto de que está puesto como que vos sos el que está en el trono. La silla que utiliza él no es una silla ostentosa, es una silla prácticamente común. No tiene un sillón. Hay mucho simbolismo alrededor de lo que está pasando con Milei. Tiene las manos en un mudra, tiene como leones en las puntas. Los doce apóstoles, ojo, o sea, la idea es que nosotros tenemos el poder. Los doce apóstoles no tienen que ver justamente con Jesús y con la última escena. Los doce apóstoles tienen que ver con una configuración astronómica. Las constelaciones. Vos ahí tenés las doce constelaciones. La oculta es la trece. Sí, que es claro. Menem 1991, cuando lee justamente el DNU, la apuesta es nada que ver, o sea, no podés comparar. Estaba en una especie de escenario. Está más alto, hay una cuestión de autoridad. Esto está sacada la foto, no te sentís parte, como vos decías, estar al mismo nivel y que quizás seas vos. A nivel del aspecto de la foto, un aspecto que es más cine. Pero te das cuenta por cómo está cortada arriba. La foto en realidad es cuadrada y está cortada de tal forma que justo sea 16.9. Esta foto está justamente puesta para que vos en el televisor o en cualquier pantalla que la veas en modo horizontal, no tengas problemas y veas directamente, te metas en la foto. Vos fíjate, están todos mirando el mismo punto. Es lo que te decía. Te están mirando los ojos. Esto claramente es una foto que parece que es antigua, parece vieja, parece que tiene que ver justamente con algo retrógrado. Pero por otro lado, tranquilamente, vos le pones a uno un graph que diga que, no sé, el clon, o le pones el poder, o le pones cualquier cosa. Y claramente puede ser la tapa de una película. ¿Por qué tiene a cuatro personas paradas? Y ahí está la simetría. ¿Por qué cómo están sentados y la disposición de las sillas? La gente no está sonriendo. Tienen todas la boca cerrada. Todos tienen las manos juntas. En principio, cuando vos sabés que esa foto va a ser histórica, ¿por qué es un día histórico? ¿Por qué es un DNV histórico? ¿Por qué es un gran cambio en la Argentina que todavía nadie le da pelota a lo importante que es ese DNV desde el lado de que cambió toda la realidad del juego? Cuando vos sabés que va a ser una foto histórica, la pensás. Cuando vos sabés que esa foto va a ser la foto con lo que lo vas a recordar, lo pensás. Las mujeres están simétricamente puestas, una al lado del otro, de una forma tal que hay un equilibrio. Cuando ves la composición de color y las corbatas, de un lado tiene la corbata roja, de otro lado tiene la corbata azul. No hay otros colores, dando vuelta. No hay otros colores que se llaman detención. Pero vos decís que, bueno, está el otro color de ahí, un rosita tiene... El rojo y el azul claramente tienen mucho que ver con Estados Unidos. Las manos como tiene caputo, los que están parados, justamente ahí se están cubriendo los genitales. Entonces eso se interpreta desde lo gestual como que es tan claro. La única persona que está vestida diferente es la persona que no pertenece a ningún ministerio, que es Stusenegger, que está vestido de otra forma. Está con otro color, digamos. Sí, pero mirá, tiene zapas. Y tiene zapas. Stusenegger está vestido como si fuese, digamos, una especie de marinero, una especie de capitán, de alguien que pertenece tal vez a una fuerza, pero que no es de ninguna fuerza.